Oye, no rompas mi corazón Ay, no me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu piel, donde suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, vuelve a mí otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue, extraño la rilla también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se acercaba, sentía a mi lado Regresa a mí, vuelve a mí otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Amor, te quiero Ay, no me abandones así, hablando solo de ti Recuperemos lo que se ha perdido Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, vuelve a mí otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí ¡Dulce! 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 Fetch de laудь